Buenas, buenas No sé cómo voy a titular este vídeo, la verdad Es que no tengo ni idea Pero bueno, os puse una publicación ayer Eh... Os la leo, os la leo Eh... fue algo así como... Aquí la tengo Se ha liado muchísimo con una cosa En los próximos días tendréis noticias Si estoy hecho una mierda, no os voy a mentir Eh... Eso es verdad, eso es verdad Y quería contaros un poco lo que ha pasado Y aprovecharé el vídeo pues para contaros algunas cosas del canal Y todo eso Eh... No tengo guión así que voy a improvisar todo el vídeo Hacía tiempo que no hacía un vídeo así, no lo han dado a cámara y tal Eh... y bueno pues Pues hoy toca Por algo que no me habría gustado tener que hacer Pero voy a tener que hacerlo Bueno, eh... ¿A qué me refería con esa publicación que puse en el día de ayer? Os voy a contar un poco, a ver Quizá a muchos no os importa ¿Vale? Eh... Para vosotros Para muchos de vosotros esto será una tontería Sin más Y ya está Y te jodes y sigues, ¿no? Eh... Pero para mí Para mí es bastante importante, tío Y... Y la verdad es que me jode muchísimo y... Y no me gusta que esto haya pasado, ¿no? Eh... Ayer Ayer accidentalmente Evidentemente no lo voy a hacer A propósito porque si no Me podría haber ahorrado todo este sufrimiento Sobre todo la tarde de ayer Y es que, eh... Borré accidentalmente la carpeta Donde tengo los vídeos Y no lo borré a la papelera No, evidentemente El borrado fue permanente, ¿vale? Lo borré del ordenador completamente, ¿no? Eh... Evidentemente hice esto Hice esto sin querer, ¿vale? Eh... No sé cómo Estaba Borrando unos archivos ¿Vale? Que ya no me servían Eran vídeos que ya había preparado Y que ya no me servían Vale Pues estaba haciendo control A los archivos en el escritorio Y al mismo tiempo Hice control A unos archivos dentro de una carpeta Pensando Que se iban a borrar solo esos archivos Pues no Se me borraron los archivos que había en el escritorio Y la carpeta Eh... Al completo Y no los archivos que yo había seleccionado Claro Eh... ¿Qué he perdido? ¿Qué es lo que no vais a ver? Eh... Lo que no vais a ver Es... Son seis vídeos Si no me equivoco No sé si me falta incluso alguno más Diría que son seis Eh... Vídeos de la serie de Pokémon Ahora... Ahora la mitad diréis Pues a mí me importa una mierda A mí me jode muchísimo A mí me jode muchísimo ¿Vale? A mí me jode muchísimo Porque además Eh... Es que a mí me da igual Que el vídeo Lo vean Mil Que cien Que diez personas Es un vídeo mío Que he grabado Que he dedicado mi tiempo Que me gusta Y que quería subirlo Y me da igual que sea De la serie que sea Y de lo que sea Me jode muchísimo Pero es que con esto Es peor todavía Porque si tú me dices Que pierdo seis vídeos De modo carrera Al final de los seis vídeos De modo carrera Pero tened en cuenta Que yo subo Dos a la semana De Madrid Dos del Barça Dos del Liverpool Entonces Al final si pierdo seis vídeos A lo mejor pierdo Como mucho Dos de una serie ¿Qué pasa si pierdo Los seis de Pokémon? Que a tomar por culo Dos Eh... Dos, sí Dos Ya me gustaría que fases dos Eh... Prácticamente unas cuatro horas de vídeo Para que os hagáis una idea Unas cuatro horas de serie A tomar por culo Y encima Y encima Es un juego No es el típico juego De un modo de historia Que tú te vas a los capítulos anteriores Y te lo juegas Y ya está No Aquí no puedes hacer eso Y me jode muchísimo Me jode muchísimo Por el tiempo que he dedicado Porque no puedo recuperarlo De ninguna forma Y porque os vais a quedar Sin ver eso en el canal Y eso es algo Que me jode a mí muchísimo Y si hubiese perdido un vídeo Yo en el momento me cabreo Y al siguiente episodio Os lo explico Mira, he perdido este vídeo Lo he borrado sin querer Y ya está Pero tío No pierdas esto Yo ayer estaba Estaba de verdad Hecho una mierda Estaba hecho una mierda Estuve muy mal Toda la tarde Hay gente Que os lo puede confirmar Estuve muy mal Toda la tarde Muy rayado Intentando Recuperar De alguna forma Esos archivos Al final No hubo forma Y De verdad Es lo que digo Para vosotros quizás Es una tontería Quizás esto No os importa una mierda Para mí es importante A mí Me jode muchísimo Estuve muy jodido ayer Y desde aquí Quiero pediros disculpas Porque no vais a poder Tener esos Seis vídeos Hablamos de los episodios Del 11 al 16 Es decir Que el episodio 11 Que veréis De esa serie Los que la veáis Realmente será El episodio 17 No el episodio 11 Que correspondería Como no he grabado El 17 todavía En ese vídeo Lo explicaré ¿No? Bueno No he grabado El 17 Real Que será el 11 Del canal En fin ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Lo único que se me ocurre Para compensaros Es que Tendremos la serie De Pokémon Espada Cuando acabe Tendremos algún juego Ya veré cuál subo Y la siguiente a ese juego Será Pokémon Escudo ¿Vale? Será Pokémon Escudo Ya veré si lo juego Nudlock Hardlock No sé Ya veré algún juego En qué formato Pero lo haremos Un bloque Y jugaremos Pokémon Escudo Y bueno pues Todo lo que no hemos podido ver De Pokémon Espada Estos 6 episodios perdidos Esas casi Casi 4 horas De vídeo Que he perdido Pues en las 7 Tendremos recuperar De alguna forma Además en los vídeos He perdido bastantes configuraciones De De Sony Vegas Y todo eso He perdido imágenes He perdido Todas las autos He perdido Toda la música Que tenía Y al final no es No es solo Esos vídeos Que ya me jode muchísimo Sino todo lo que tenía En esa carpeta Esa carpeta era Mi canal de YouTube ¿Vale? En esa carpeta Yo iba Ahí se metían Los archivos brutos Digamos Y después lo metía En Sony Vegas Y ya pues le añadía Música a otro No sé qué Y ya esos vídeos Los saco ¿Vale? Terminados Por eso no he perdido Ninguno de modo carrera Porque los de modo carrera Y Liga Master Los tenía ya todos terminados Hasta lo que tenía grabado ¿Vale? En ese momento Y por eso No he perdido Por eso vais a tener Hasta el episodio 10 Porque hasta el episodio 10 De Pokémon Si los tenía preparados De 11 al 16 No Y los tenía en esa carpeta Y son los que Los que he perdido No tengo mucho más Que comentar en ese Sentido Igual es lo que he dicho Igual hay gente A la que no le importa Esto una mierda A mí me jode muchísimo A mí me jode muchísimo Ayer lo pasé muy mal Y ya no me queda otra Es que no puedo hacer otra Os cuento esto Veis la situación Como está Y ya está Y como digo Tendréis Pokémon Escudo Tendréis Pokémon Escudo En cuanto terminemos El siguiente juego Pokémon Espada Pokémon Espada Un juego entre medias Y tendremos Pokémon Escudo Poco más Poco más Que comentar El que esté siguiendo La serie Pues No sé Que vaya a ver Este tramo Del juego En otro canal O lo que sea O que ya lo haya visto Y nada Que siga la serie Como estamos No sé No sé De verdad Que deciros En fin Esto Bueno Esto ya está No hay más que comentar De esto Si que me gustaría comentaros Algunas personas Me preguntan todavía Por el calendario del canal Y tal Y bueno Pues os comento un poco El calendario Os comento un poco Mi situación Que también ha cambiado El calendario del canal Es muy simple Hay gente que todavía No lo sabe El modo carrera en Madrid Lo tenemos lunes y jueves La Liga Master del Barça Martes y viernes El modo carrera Con la Liga Por miércoles y sábados Y la Liga Master Tratamundo los domingos Este horario De momento se va a mantener así Veremos si dentro de un tiempo Empieza Ese modo carrera Con el equipo de cuarta división Ya Ya veremos lo que hacemos Ya veremos lo que hacemos No tengo Nada Nada claro Y También comentaros Bueno He dejado de estudiar Para que no lo sepa Estaba estudiando Hasta hace un par de semanas Y he dejado de estudiar Pero Porque he empezado a trabajar ¿Qué implica esto? Implica Implica A ver Tiene ventajas e inconvenientes Respecto a la situación De estar estudiando ¿No? Porque Cuando estaba estudiando Eran también bastantes horas Pero También tenía que dedicarle Tiempo por las tardes A veces Lo siempre Entonces al final Era un poco menos de tiempo Efectivo Digamos En clase Pero Tenía que dedicarle tiempo extra En cuanto a trabajo Pues evidentemente Es más tiempo Que el que estaba en clase Pero No tengo Nada 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 extra Eso no Eso no puede trabajar Y ahora mismo Tiene que ir tan tranquilo ¿No? Entonces Bueno pues ¿En qué va a afectar esto? Pues que habrá algunas veces Que un día Toque hacer Un directo Y ese directo En vez de ser por la tarde Será por la mañana Porque Porque por la tarde No podré Porque estaré trabajando Entonces En principio Los vídeos Seguirán siendo a las 7 Pero Creo que voy a poder Seguir subiendo El vídeo de las 7 Incluso uno Para las 9 Creo que No voy a tener problema En seguir subiendo vídeos Si lo tengo Pues ya Haré otro vídeo Comentando la situación Y Y veremos si a lo mejor Tiramos De streamings O lo que sea Y Lo dicho Por ejemplo Por ejemplo Pongo un ejemplo clarísimo El próximo miércoles Va a haber directo Del modo carrera Con el Liverpool Comenzando la segunda temporada Y el próximo miércoles Yo no puedo hacer ese directo Por la tarde Entonces ese directo Será por la mañana No sé a qué hora será No sé si será a las 10 A las 11 de la mañana Aquí en España No sé a qué hora va a ser Eso en Latinoamérica Sé que va a haber Mucha menos gente Pero Es que es eso O nada Es eso O En la segunda temporada De Liverpool La tengo que empezar en vídeo También es otra opción No sé Os leo en comentarios Pero ese día Yo por la tarde No puedo hacer directos Porque no estoy en mi casa Porque estoy trabajando Entonces Es eso O hago el directo por la mañana O la segunda temporada Comenzaríamos en un vídeo Ya Os dejo Os dejo a vuestra elección ¿No? ¿A vuestra elección? No Pero me gustaría conocer Vuestra opinión en este sentido Porque al final Sois vosotros Los que vais a disfrutar del contenido A por la mañana A por la tarde Sea cuando sea Al final Si hago el directo por la mañana Después queda Resubido Y podéis verlo resubido Entonces no sé Me gustaría saber vuestra opinión Si habéis llegado a este punto del vídeo Que habría ya De 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 Preguntasteis y todo eso Y nada Seguiremos Seguiremos Habrá que seguir Habrá que seguir Me jode muchísimo Pero Pero toca seguir Nos vemos En la próxima Cracks Adiós